Y empezaron las estrategias y los complots en la casa de los famosos tras la salida de Sofía quien por cierto salió amenazando a todo mundo, ay santo cristo bendito, resulta que todos los participantes se encerraron en sus respectivas recámaras para ir planeando más bien viboreando de todo lo que pensaban de los que quedaron dentro de la casa, total que Poncho de Nigris anda con todo diciendo que deben de estar más unidos que nunca y Sergio Mayer le sigue la segunda, donde señalaron que no importa si sacan a más mujeres pues lo que realmente les interesa es la estrategia y no el género, pues que Poncho ya lanzó la iniciativa de empezar a sacar a los muebles, refiriéndose que deberían unirse para sacar a los famosos que pasan desapercibidos sin querer y que podrían colarse a la final por lo mismo, pues Poncho quiere que al terminar queden los más fuertes, ya que considera que esos participantes solo estorban, pues los del cuarto infierno quedaron totalmente de acuerdo y empezaron a despotricar contra Ferca por revoltosa y contra Raquel Vigorra por chismosa y parece que van contra ellas y la Barbie Juárez que acaba de entrar, porque la mujer pasa totalmente desapercibida, pero los del dormitorio cielo no se quedan atrás pues Ferca ya parece líder de ese cuarto, diciendo que deberían ganar otra vez el liderazgo para salvar a uno de ellos y que otra vez Poncho y Sergio queden nominados para por fin sacar a uno de los dos, además dejaron en claro que hay chismosos en el cuarto infierno de los cuales se tienen que cuidar porque nada más andan viendo que información le sacan y parece que uno de ellos es Emilio Osorio, ay jesús bendito, aunque Sergio Mayer si dejó en claro que él no se le volteará a Paul Stanley que está en el cuarto rival porque le tiene ley, lo que no sabe es que el conductor de hoy si lo traicionaría pues ya dijo que está muy unido a su equipo y ahora si van por todo contra los del cuarto infierno y que no le importa quien caiga y dejó en claro que no están organizados pero que ahora si tienen que unir fuerzas para derrotar a Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Wendy y todos los del cuarto infierno pues ya empezaron las intrigas y a todo lo que da, ay que escándalo, Marisol Camacho, la chismosa Marisol Camacho, la chismosa, la chismosa, la chismosa就是 Amisiras LG lambuel, la chismosa, la chismosa, la chismosa presumления simpatени hungry que hizo el carro de los��uegos, los al menos la mecanismo luxe que empieza su parte de la chismosa nuviéraba pero era siempre lo que estaba grabando el fondo a la chismosa, ¿sabele, jesús cuánto animal, cuánto alto frío, vendale, apúlado, наверное, un fútbol contra la agua normal